La víspera del Día de Todos los Santos ya se nota en los cementerios de la localidad. Son muchas las personas que han decidido colocar ya las flores o están adecentando las tumbas de sus seres queridos. Para facilitar esta tarea los cementerios de la localidad han ampliado el horario de apertura. Así durante el día de hoy y mañana estarán abiertos de 9 de la mañana a 10 y media de la noche de manera ininterrumpida, mientras que el próximo domingo día 2 el horario de apertura será de 9 de la mañana a 8 de la tarde. El ayuntamiento también quiere facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hasta el Campo Santo de la Veracruz y por eso ha puesto en marcha durante el día de hoy y mañana 1 de noviembre un servicio gratuito de autobús. El autobús saldrá desde el cementerio antiguo y parará en todas las paradas habituales del servicio urbano comprendidas entre el cementerio y la papelería acuarela y desde ahí emprenderá la subida hacia el cementerio Santo Cristo de la Veracruz. Hoy viernes 31 de octubre el autobús saldrá desde el cementerio antiguo a las 4, a las 5 y a las 6 de la tarde y regresará desde el cementerio Santo Cristo de la Veracruz a las 4 y media, a las 5 y media y a las 6 y media. Para el día 1 de noviembre el autobús saldrá desde el cementerio antiguo cada hora desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y bajará cada hora desde las 9 y media hasta la 1 y media de la tarde dentro del horario de mañana. Ya por la tarde los autobuses saldrán a las 4, a las 5 y a las 6 de la tarde y regresarán a las 4 y media, a las 5 y media y a las 6 y media.